La policía seguía presionando a nuestro grupo, tratando de conseguir algo, lo que fuera, para avanzar en la investigación. ¿Saben algo de las hermanas Fritz? La policía continuó interrogando a estos chicos. Gretchen Fritz, ¿sabes algo? No. Pero conozco a Gretchen. Ella es una maldita p*** maleducada. Y luego interrogan a Mary French. Ella tampoco ocultaba el odio que sentía por Gretchen. Mary era una chica que la mayoría de las personas que la conocían no la describirían como muy brillante intelectualmente. Y que también tendía a meterse en muchos problemas, dejó la escuela y también tenía problemas con el alcohol. Ella compartía con este grupo y hacía lo que todos hacían. Mary French era una de las novias de Charlie Smith. Mary French se puso muy celosa cuando él empezó a engañarla con Gretchen Fritz. No creo que Gretchen fuera diferente a Mary, porque ella también tenía otros chicos. No sabemos quiénes eran los otros tipos con los que Mary salía. A ella no le gustaba que Smith saliera con otras, en especial con Gretchen. Se puede decir que ella sabía muy bien que a él realmente le gustaba Gretchen. Pero Mary no solo estaba celosa de Gretchen. Ella estaba dispuesta a luchar para estar con Charlie para siempre. Y tenía una gran carta bajo la manga. Era la noche antes de que Gretchen desapareciera. Y hubo una gran fiesta en la casa de Charlie. Mary French no era una buena persona. Ella tenía un lado oscuro escondido. Disculpa, Gretchen. ¿Puedes tener un poco de respeto? Él está conmigo, ¿de acuerdo? No. Yo sé que están juntos, pero sé que tú solo eres una... Él está conmigo, ¿entiendes? Él solo me quiere a mí. Y eso terminó en esta gran pelea donde Mary le gritó, estoy embarazada. Pero Gretchen no iba a rendirse tan fácilmente. Ella siempre tenía que ganar. Y luego Gretchen dijo, yo también lo estoy. Todo el mundo fue testigo de esto. ¡Maldita p***! ¿Con cuántos otros chicos te has acostado además de mi novio? Gretchen probablemente solo estaba fingiendo para divertirse, mantener el control o algo así. Pero escuché que Mary realmente estaba embarazada, por lo que más que nunca necesitaba a Smitty. Según Mary, iba a asegurarse de que él se casara con ella. Dime, ¿cómo te sientes con respecto a Gretchen? Ella es una niña rica. El tipo de chica que puede tomar lo que quiera y hacer lo que ella quiera. Y eso no te gusta, ¿verdad? No. Solo era una niña, pero tenía una mirada como ninguna. Sus ojos, cuando sus ojos se posaban en ti, no dejaba de mirarte. Al detective Robloos, ella en serio lo asustaba, y eso que era un veterano. Todos sabían lo aterradora que era Mary, pero había algo más que hizo que la policía sospechara que ella podía estar involucrada en la desaparición. Lecuinte Robloos, ¿qué tiene? Gracias.